Un verdadero Guitar Hero no ve una guitarra como una guitarra, sino como una herramienta. ¿Rock and Roll? ¿Aún creéis en esa puta mierda? Perdéis el tiempo, la salud y el dinero. Porque si lográis sacar la cabeza en el colapsado mercado musical de losers, la industria os devora y os caga como mierda enlatada. Esta noche veremos un colosal puncha al sistema. ¡Escúchame! ¡Te voy a hacer un llavero con tu peluca! ¿Pero qué es eso? ¡Caballo líquido! Dos tipos con pinta de retrasados acaban de robarme el coche. Como no estáis todos, a la hora del espectáculo no tocáis, ¿ok? ¿Quendilla? ¿Pero dónde estás? Repito, detenedlos como sea. ¡Disparad a matar si hace falta! ¡Hijos de puta! ¿Yo soy? ¿Yo soy Corbuto? ¡Mierda! ¿No tienes más cartuchos? ¡Sí! ¡Sí! ¡En mi puta coche! ¡En mi puta coche! Excomandante Marqués de la Fua se enfrenta a un consejo de guerra por alta traición. Que empiece la gran final de bandas de... ¡Las Rockstars! ¡Las Rockstars! ¡Las Rockstars! ¡Las Rockstars!